Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, juego en la oscuridad, soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, vientro de la libertad. Nací en Mendoza porque mi abuelo paterno se fue el que nació acá, en Prumamarca se fue muy joven. Entonces para mí Prumamarca siempre fue un lugar muy familiar, muy conocido. Mi padre era piloto, es como una vocación que viene en el ADN, se me fijó como la idea de que yo tenía que ser piloto, recibirme, bueno, lo hice. Mi tía cose, mi mamá cose, mi abuela cosía y yo era como que me decían, no, no voy a coser, no quiero coser, ellas ya cosían, yo no quiero coser. Me fui a Salta y empecé a estudiar profesora de educación física. El panorama acá en Argentina siempre fue bastante negro, con el tema de la aviación a partir del menemato. Con un amigo se va a vivir a España y digo, bueno, me voy a España a tratar de hacer las horas de vuelo, a homologar las horas de vuelo ahí. Y en España, muy gracioso porque llegué a vivir con ese amigo que justo ya estaba viviendo con otros chicos que tenían un estilo de vida completamente diferente a lo que yo estaba acostumbrado acá. Y mientras estudié el profesor de educación física, me fracturé el pie patinando en el skate. Entonces dije, bueno, y me lo replantié. Y dije, no quiero trabajar para el Estado, no quiero tener vacaciones cuando ellos tengan vacaciones, no quiero tener que estar esperando que me paguen mi sueldo cuando yo voy a trabajar igual. Así que dije, tengo que hacer algo que yo pueda hacerlo acá, o en China, o en Rusia, o donde carajos me vaya. Entonces, eran todos anarquistas, punkis, cazanazis, que iban por ese palo, ¿viste? De la autogestión, la permacultura, de bioconstrucción. Y entonces fue para mí como un nuevo cristal a través del cual mirar la vida. Y mi mamá me dijo, voy a vender las máquinas. Y entonces dije, bueno, voy a empezar a estudiar diseño. Y ahí me escribí una carrera de diseño y por eso terminé estudiando diseño. Y después me di cuenta que de verdad me gustaba, que de verdad me gusta diseñar. Pero cuando volví me di cuenta que yo ya no quería ser piloto. Yo quería entrar en una línea aérea, hacer la vida que le había visto a mi padre. Me di cuenta que no quería ser piloto y si podía, no quería trabajar para nadie. Era re utópico, pero a lo mejor podía conseguir los medios para hacerlo. Empecé, bueno, a hacer malabares. Me fue bien durante un año y medio. Con algo tan simple como los malabares lo hice. ¿Cómo no lo iba a hacer con otras cosas? Yo creo que vivir en la ciudad te va consumiendo. Es como un monstruo grande y vos mientras más estás ahí adentro, más te consume. Y más ves cosas y más cosas necesitás. Y el que vive acá, ¿qué podés pedir? Siempre me propuso venir a vivir acá, pero yo lo conocí cuando tenía 23 años. Recién cuando dije, bueno, sí, pero más grande. Y nunca pensé yo que él iba a esperar. Yo era la novia de mi amigo. Pasó un tiempo y ellos se separaron. Nada, cosa. Porque hacía menos de un año que ya había cortado. El 20 algo de julio, largo, 25, poné. En adelante, se vino. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad. Yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad. Yo soy el canto, viento de la libertad. Ah, 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 ah Gracias por ver el video.